Estamos en un torneo, inmerso en un torneo con cierta irregularidad donde bueno, donde por ahí del que está el último en la tabla al primero no hay diferencia en cuanto a a lo que es específicamente lo futbolístico. Hoy vemos que con la gran predisposición que tiene el grupo, que tiene el equipo se puede llegar a lograr, buscar ese equilibrio. Así que esperemos que en estos partidos que vienen podamos llegar a lograr, a adquirir esa regularidad para poder inclusive consolidarnos también. Esta rotación de juveniles que se viene dando es importante. Nacho, más allá de la necesidad que nosotros tenemos de sumar gente, también viene trabajando ya desde hace un tiempo evolucionando a paso firme en cuanto a todos los aspectos sea de la parte física, de cuestiones tácticas, de cuestiones futbolísticas y bueno, yo creo que es más que nada no es solamente para, en estos momentos, un aporte para la cantidad de minutos que por ahí nosotros tenemos que terminar de sumar sino también va a ser un aporte de una cuestión futbolística también. Creemos nosotros que es una citación acorde a un poco apuntando a lo que es ya selecciones si bien es preliminar todo esto, pero bueno, a una selección mayor es importante para él e importante para la institución y bueno, esperemos que pueda llegar a complementarse bien con la exigencia que en este momento tiene digamos, el cuerpo técnico de la selección. Va a ser expectante también por la posición que está en ellos y la nuestra también y nosotros la idea es tratar de volver a retomar esa senda lo que decíamos antes, tratar de retomar una cierta regularidad y bueno, creo que se puede llegar a dar un partido acorde a lo que, por el rival y por la instancia que está y donde está posicionado también para que a nosotros no podamos restablecer.